Música Estamos en nuestro canal Mujeres Power Summit y vamos a charlar con Laura Catena. Laura, muchas gracias por estar acá con todos nosotros. Gracias a ustedes por invitarme Por favor, súper bienvenida. Tenemos mucho para charlar Si querés podemos arrancar, si te parece bien, contanos un poco un poco de tu historia que sé que es larga pero capaz así como resumida de cómo fue evolucionando tu vida y tu relación también con la bodega que es el negocio familiar Bueno, la realidad es que no tenía ningún interés en trabajar en la bodega familiar porque yo estudié medicina y mi objetivo era ayudar a la mayor cantidad de personas y la verdad es que ahora que vendo vino, que produzco vino, siento que ayudamos a mucha gente con el vino, la felicidad que te da una copita de vino con la comida con los amigos y y el tema de ser un producto agrícola que le da trabajo a tanta gente en el campo que es una vida que bueno es sacrificada pero también una vida en la naturaleza y una vida hermosa ¿no? que es la vida de la humanidad hace miles de años y bueno hoy siento que trabajando en el vino me siento que estoy ayudando a mucha gente y que estoy cumpliendo mi objetivo pero cuando era joven bueno era tal vez más simplista médico, maestra enfermera los trabajos estos que son 100% ayudar a alguien eran los trabajos que me interesaban y bueno después me empecé a enamorar del vino cuando iba a Francia con mi padre porque mi padre se había propuesto este objetivo de hacer vinos argentinos que pudieran competir con los mejores del mundo entonces había que ir a ver a la competencia y empecé a enamorarme del vino pero como consumidora y bueno de ahí empecé a hacer una cosita con mi papá y representar la bodega en un lugar y después me fui enamorando y hoy soy 100% viticultora y productora de vinos y no estoy haciendo más la medicina eso te iba a preguntar porque hasta hace unos años alternaba digamos por casi 30 años hice las dos cosas y ahí combinabas digo te encargabas no sé de los negocios de la bodega y como la uva el vino todo y después iba a la sala de emergencia y atendía a la gente y la verdad que ahora no sé cómo lo hacía pero sí iba y volvía viajaba y como hacía emergencias es una profesión de turnos entonces pongamos tenía mi semanita que tenía que trabajar en el hospital y el resto del mes podía estar en la bodega viajando por el mundo representando a la bodega sí re loco trabajaba sobre todo fines de semana y noches de médica me gustaba porque como que el fin de semana y las noches la gente viene más desesperada que vos dirías bueno por qué te gustaba eso pero terminás viendo a la gente que realmente te necesita si no a veces ves a alguien que simplemente no pudo conseguir una cita con su médico o médica internista y que no estoy diciendo que ningún problema es menor cuando te pasa a vos o a tu familia cualquier cosa es grave pero bueno me gustaba trabajar noches y fines de semana que es medio raro pero hay que estar ahí hacías emergencia y sos en qué te especializas en qué te en emergencia es una especialidad que en argentina creo que es algo que hace la gente que así capaz que son internistas cirujanos y trabajan part time emergencia en eeuu es una profesión que tenés que estudiar por cuatro años además de ser médico después de que terminás medicina haces una especialidad en emergencia y es como bastante activo como trabajo así estás haciendo un poco de cirugía un poco de intensidad un poco de todo sí pero es mucho diagnóstico así que es es una profesión muy como de detective perfecto bueno y ahora sí estás dedicada full time cien por ciento a la bodega sí bueno menos todas las personas que me llaman para todos los médicos de la bodega de la familia de los amigos y cómo fue digamos contanos bien como qué haces hoy en la bodega para explicarlo y entenderlo bien también como cuál es tu rol tu tarea y cómo vas combinando todo eso vos vivís entre argentina vas y venís también entre argentina y eeuu sí 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 bueno mi título es en inglés managing director porque no conozco la traducción en castellano nunca nadie me la ha podido explicar así que managing director básicamente mi rol es dirigir todo desde la producción de un vino hasta la venta hasta el control de calidad hasta los proyectos futuros toda la innovación y la verdad que es creo que el trabajo más divertido del mundo porque es en algo tan lindo y hermoso como el vino y me toca viajar por el mundo hablando del vino y hago lo que más me fascina que es la parte productiva desde plantar un viñedo elegir qué variedad cómo plantar el viñedo a dónde y después desde ese viñedo el vino que vamos a producir que es bueno diferente no sólo dependiendo del cepaje pero también dependiendo del del suelo particular de una parcelita entonces es eso es un trabajo que es mitad científico mitad artista claro y te iba a decir ahí en qué te ayudó en qué te sirvió también la medicina y como el tipo de estudio y conocimientos que adquiriste en esa carrera para tu vida como tu vida en los viñedos sí bueno te diría que la medicina sobre todo la medicina de emergencia te prepara yo diría para cualquier trabajo porque es una cuestión de planificar y tomar decisiones con información limitada porque no sabes todo de un paciente no le puedes hacer una resonancia magnética y con una resonancia magnética no sabrías todo a todos los pacientes que llegan por cualquier problema entonces la verdad es que manejar un negocio donde tenés que pensar en algo como el clima que es impredecible la gente que la tenés que cuidar y apoyar y ayudarla a crecer y después en el mercado no qué se va a vender hoy en diez años en veinte años yo estoy en el plan de los doscientos años doscientos sí porque incluye también todo el tema del cambio climático que es bastante fuerte no por el clima de por la temperatura que en nuestra zona fría de altura se ha mantenido bastante estable pero por el tema del agua en argentina y también por el tema de lo que está haciendo la gente viste mudándose a las ciudades hay menos gente que se quiere quedar en el campo qué va a pasar con con la tecnología robótica con viste con los trabajos de las personas bueno todo eso hay que analizarlo y hay que tomar decisiones y bueno creo que la medicina me enseñó a tomar decisiones analizar información y a trabajar en equipo que es bueno hoy creo que es la única forma de trabajar cómo cómo manejas esa doble agenda la de pensar un plan a doscientos años o a tan largo plazo al mismo tiempo con la la coyuntura no sólo de argentina ya es después hablamos de argentina pero incluso mundial y hasta climática como decías no sé si en su plan a doscientos años pero mientras vas en ese camino se te viene una sequía un granizo caen los precios de los commodities inflación mundial como una pandemia digo como un montón de cosas que tenés que ir ahí esquivando también sí bueno el tema de los doscientos años es algo que comparto mucho con el equipo que es la visión de elevar el vino argentino por doscientos años más y digo el vino argentino no sólo catena y ese es un objetivo como muy claro que cualquier cosa que hagamos que no ayuda a elevar a la región y hacer que nuestros vinos sean reconocidos entre los mejores del mundo es el camino incorrecto entonces esa como visión global es muy importante y después está el día a día de cómo pagamos las cuentas no y mi papá es economista y cuando empecé a trabajar con él él me decía no ahorita uno te preocupes yo me encargo de la plata vos andá a vender producir ayudarnos con toda la investigación y todo eso que vos sabés hacer y después me di cuenta que en realidad si no entendías cómo pagar las cuentas no entendías nada y ahí me empecé a educar sobre el tema finanzas y esa parte del negocio que creo que hay mucha gente que piensa por ejemplo ay qué aburrido ser contador para mí es fascinante me encanta toda la parte numérica porque sin eso no puedes hacer nada entonces yo no puedo plantar un viñedo para producir un sabor especial nuevo que el mundo no conoce si no tengo el dinero para hacerlo entonces es algo que que aprendí de más grande pero que bueno siempre me interesó mucho la matemática algo que me encantaba y también me gustaba escribir y la historia y la poesía sí es como que me gustaban las dos cosas y creo que en realidad a cualquier persona que se le enseña bien le gusta todo el tema de la de la gente que piensa que es mala en matemáticas es más bien en mi opinión o que tuvieron un mal maestro o que no sé alguien fue malo con ellos pero en realidad todos podemos hacer todo y bueno volviendo a la pregunta esta de de cómo se transfiere el conocimiento de la medicina creo que que todo es transferible y dicen que el humano del futuro va a tener tres profesiones o más entonces lo más importante es saber cómo aprender algo nuevo y cómo estar cómodo con el no saber que eso fue lo primero que aprendí cuando empecé a trabajar con mi papá porque yo venía de un conocimiento bastante profundo de la medicina y era la médica jefa en una sala de emergencia en el mejor hospital de california o de san francisco seguro y de ir a la bodega familiar donde conocía mi paladar y había probado grandes vinos pero bueno no tenía gran conocimiento técnico y tener la sabiduría de abiertamente decir esto no lo entiendo para nada explícamelo hasta que no lo entienda te sigo preguntando y ese poder decir cuando uno no entiende algo no sentirse tonto o manejarlo porque bueno sentirte tonto hay que estar cómodo con sentirse tonto si no te pones cómodo con sentirte tonto no vas a poder aprender nada porque siempre al principio no vas a entender nada y bueno yo diría que esa esa capacidad de aprender algo nuevo y empezar de cero diría yo que es la lo que lo que más me sirvió de de haber sido médica que no sabía nada claro diría que se puede aplicar desde cualquier profesión a cualquier otra profesión y lo otro que te pregunto es cuál es como que te queda pendiente por ahora o sea o qué qué proyecto o qué sueño o qué cosa vos decís ahora bueno ese es como miro ahí como un poco más hacia adelante no sólo de desde el lado de la bodega sino también tuyo digo bueno mira yo estoy obsesionada con el vino de colección para añejar no porque bueno tengo mis vinitos en mi caba en mi casa en el sótano que los guarde los miro y es como ir a un museo no que la fantaseo de cuando me lo voy a tomar tengo tengo una caja de vinos para cada familiar de todos mis sobrinos padres y tengo ahí la cajita y cuando vienen si es un algo especial abrimos la botella generalmente en familia esperamos a estar varios juntos y bueno para mí el vino para añejar es una particularidad del vino que no tienen otros productos no te pones a añejar salami viste por 100 años entonces para mí es muy importante para el gran vino de una ser de una región que sea añejable y que la gente lo coleccione y hoy tenemos grandes coleccionistas argentinos en los grandes restaurantes privados personas que se apasionan por el vino pero en el resto del mundo no se colecciona mucho el vino argentino se colecciona el francés sobre todo el francés un poco el italiano un poquito el californiano sobre todo en eeuu y mi gran sueño es que bueno esos sueños antes de morirte es que todas las grandes cabas del mundo tengan un sector de vinos argentinos argentinos para añejar sí buenísimo perfecto genial laura bueno bueno muchas gracias por el tiempo gracias a vos y bueno espero que podamos acuallé tengo una mezcla de idiomas y como se acuallé encourage alentar 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 a nuestras amigas las mujeres y a los hombres también que me encantan los grupos diversos y de hombres mujeres eso también no fue cambiando con los años ya te dije que era la última pero esto también no que cada vez más pero es que hay más mujeres en todo y la argentina en eso te digo que le he pegado un poco a la argentina esta entrevista pero creo que en argentina hay una gran integración sobre todo porque a los hombres argentinos les encanta trabajar con mujeres a las mujeres se encanta trabajar a las mujeres argentinas y las de todas partes pero las argentinas les gusta mucho trabajar y creo que en argentina tengo mi teoría de laura catena no está demostrada ni publicada que parte de por qué la integración de hombres y mujeres ha sido para mí tan como rápida e intensa en argentina es por por esto de que el argentino hace el chiste el chiste y que en argentina se permiten los chistes feministas machistas así y cuando se hace un chiste eso te da lugar o para retar un poquito a alguien porque lo dijeron en chiste y lo retas en chiste pero en realidad lo estás retando en serio y te permite hablar de cosas que por ejemplo yo vivo viste entre estados unidos en argentina bien en estados unidos se puede hacer ningún chiste ningún tipo para mí es un alivio en argentina que viste tener los a veces los hombres en cada ambiente que dicen esos chistes que no tendrías que hacer ese chiste pero gracias a ese chiste empieza una conversación claro y muchas veces a ese hombre lo convences de algo y le saca la solemnidad a veces para poder tener esa discusión y podés estar en desacuerdo y el argentino está completamente cómodo con el concepto de trabajar con alguien con quien está en desacuerdo si eso es algo muy argentino y creo que por eso nos va a ir muy bien y y bueno me encanta trabajar en argentina la verdad que me encanta me encanta me encanta y que alternas entre san francisco buenos aires mendoza sí sí pero sobre todo mendoza sí sí me reclaman mucho en buenos aires pero bueno que soy soy nacida en mendoza claro está la viña sí buenísimo bueno ahora muchísimas gracias por el tiempo gracias gracias